Preocupados, así se encuentran los habitantes de la urbanización La Antonia, ubicada en San Antonio de Pichincha, al norte de la capital. Y es que un talud de 60 metros de profundidad pone en riesgo a 200 casas construidas en ese conjunto habitacional. El problema es el deslizamiento del talud. Prácticamente cuando hace sol es cuando más se cae la tierra, cuando más el talud se nos viene abajo. Cada día es menos espacio, menos tiempo, tenemos menos tiempo para evacuar, para solucionar. Ellos llevan varios años pidiendo a las autoridades de turno una solución a la problemática, pero no han recibido respuesta. Esto viene más o menos desde el general Paco Moncayo, cuando fue alcalde, pasado por Augusto Barrera, y otros alcaldes, inclusive con el señor Yunda, que pasamos en el 2019 otros oficios, con Mauricio Roda, la misma situación, y todavía no hemos tenido, tenemos resultado de la cuestión en sí, de la problemática que está causando el conjunto residencial La Antonia. La preocupación de quienes ahí habitan crece, debido a que solo 30 metros separan el filo del talud de las 108 familias que en el lugar habitan. Día tras días el talud se nos viene al conjunto residencial La Antonia, y lamentablemente no hay una autoridad, una autoridad que se ponga al frente de la situación, y lo que dicen es, entre comillas, intervenciones, intervenciones, intervenciones en el río Monjas. Pero en realidad, ni la ESMOD, ni la ESMAD, exactamente de la alcaldía de Quito, hacen nada a las circunstancias que tenemos de la problemática del conjunto residencial La Antonia. Sus moradores piden una pronta solución a esta problemática, puesto que cada día que pasa el talud se va desprendiendo más de su lugar. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Gracias.